Vámonos a nuestra sección de deportes, ¿cómo está mi osito Emanuel? Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Ceci? Un placer saludarte y listo ya para llevarte la información del mundo de los deportes, que vaya que hay mucha, mucha actividad, pero hablando de fútbol es donde se está comiendo el mercado. A ver, vamos con esto, porque hay mucho fútbol. Adelante, te escuchamos. Y bueno, hoy se define prácticamente ya lo que se harán los octavos de final dentro de la Europa League, donde ha habido sorpresas, como ayer, donde Austria se lleva su grupo encima de Francia y de Holanda, que eran las selecciones favoritas para calificar directamente, obligando a Francia a ser el segundo lugar, y Holanda, esperando que no lo quiten de ser uno de los mejores terceros lugares, que será complicado porque Croacia se quedó con dos puntos y Hungría tiene tres, pero también tiene una diferencia de menos tres, lo que prácticamente asegura a Holanda en la siguiente ronda, que arranca el próximo sábado, donde Italia y Suiza ya tienen un lugar asegurado, al igual que Alemania y Dinamarca son los partidos que hasta el momento están definidos, en este momento Bélgica empata cero con Ucrania, y pues ahí se definirán estos partidos, mientras que Portugal y Turquía estarán buscando las primeras posiciones del último grupo que está por jugarse. También hoy hay Copa América, hay que destacar la Copa América, donde la selección mexicana se enfrenta a Venezuela, que también viene de ganar y es líder del grupo porque anotó dos goles, México tiene este partido, digamos, complicado por el buen estado de ánimo que ha tenido el equipo de Venezuela después de la victoria contra Ecuador, que era el favorito para llevarse el grupo, Argentina ayer gana sin problemas a Chile y llama la atención la victoria de Canadá sobre Perú, la selección de Canadá que está haciendo bien las cosas y también destacando que antier la selección de Brasil no pudo con Costa Rica empatar a cero goles, así que son los partidos que están dando hasta el momento dentro de la Copa América, así que prácticamente Argentina ya puede decir que está del otro lado, con la combinación de resultados que se dieron el día de ayer, también el fin de semana fue el gran premio de Barcelona, donde Checo Pérez no tuvo un buen resultado, quedó en la octava posición, cuatro puntos, le está costando mucho trabajo a Checo Pérez el tema de la calificación, y aunque usted no lo crea, se va a encimar el tema del arranque de la liga para este viernes en ocho, arranca la liga MX sobre la Copa América, sí, calendario está muy complicado porque viene también la League Cup, que será el otro torneo que se encimará, así que para el fútbol mexicano arranca también ya la actividad prácticamente. Perfecto, muy buena información Osito, pues estaremos pendientes a ver todo lo que pasa con Chequito también. Sí, ese Chequito que le estaba tallando, renovó contrato y le ha costado trabajo. Fíjate que sí era lo que yo notaba, como que a veces ya te llega tu tiempo y ahí se detiene, ¿verdad? Este Osito. Ah, pues hay que recordar que también de Red Bull se fue el hombre más importante, también ese es un tema, el líder que armaba los carros, pues dijo adiós a Red Bull y eso les cuesta un poquito de trabajo. Exactamente, pues muchísimas gracias Oso. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias por la información.